Estamos ante uno de los mayores desafíos de nuestra historia. Miles de emprendimientos cerrados a causa de la pandemia. ¿Cómo afrontar esta situación? Presentamos el segundo encuentro de empresarios. Una nueva etapa consumida con seguridad y valores. Con la participación de Isabel de Ávila. Tema 4.0, Revolución Industrial. Organizan Centro de Gestión Industrial del SENA y Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Este miércoles 7 de octubre a las 9 de la mañana en vivo por YouTube Live.